¿Qué tal, Jasmín? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues ya de regreso, bienvenida, bienvenida a la chamba, bienvenida a la realidad. Pero pues mira, hoy, 24 de junio, además de que celebramos el Día de los Juanes y de las Juanitas, también festejamos el Día del Socorrista o del Paramédico. El día de hoy, aquí en la ciudad de Culiacán, estamos a las afueras de la catedral, donde precisamente se estuvo llevando una misa, pues en este caso de agradecimiento para las y los socorristas por parte de Cruz Roja, Delegación Sinaloa, con sede aquí en Culiacán. Se estuvo llevando prácticamente esta misa de acción de gracias y también se estuvo realizando una marcha por la avenida Álvaro Obregón, bastante el congestionamiento vehicular para que pueda tomar sus precauciones y hacer referencia, Jasmín, a que toda esta parte importante que tienen las y los socorristas en los distintos cuerpos de atención o de primera atención médica es sin duda alguna muy importante compartirte que en lo que fue el mes pasado, durante el mes de mayo, se estuvieron brindando 610 capacitaciones a personas acerca de la seguridad vial, esto solamente en mayo del 2024. También hubo 3.375 personas beneficiadas con actividades de la juventud, precisamente integrantes de Cruz Roja, así como también 396 beneficiadas y beneficiados en actividades de asistencia sociales, 29.680 atenciones médicas, 4.422 atenciones por parte de socorros y recordemos que también se estuvo realizando el programa Todos Somos Héroes, que es esta recaudación anual que hace Cruz Roja en la delegación, en este caso la delegación estatal, con 45.636.291.36 pesos recaudados. Eso también es algo importante, Jasmín, porque hago referencia a la participación que tienen las y los ciudadanos, distintas empresas, organismos del órgano gubernamental, aportando sin duda alguna desde un peso, Jasmín, apoyando a Cruz Roja para su infraestructura, para las ambulancias, para el personal médico, las capacitaciones y demás, que es algo que sirve para poder brindar una atención médica de primer nivel.